Hola, buenas. Veréis, hace un par de añitos así, Arturo Pérez Reverte puso un poquito a parir a Elvira Rocavarea, la autora de Hispanofobia, y fue por su segundo libro, Fracasología. Entonces, Arturo Reverte pertenece, es de la izquierda, escribe artículos del suplemento semanal del país, que se regala con el periódico Sur de Málaga, al menos antes, y bueno, este hombre trabaja para el grupo Prisa, que como sabéis es muy rojo, y nada, pues el periódico digital habló de él también, y dijo, bueno, dijo más o menos así, ¿vale? He tomado algunas notas. Dijo, 2019, el año en el que el vanidoso Pérez Reverte perdió el favor de Twitter por comandar la compañía contra la historiadora Rocavarea. El novelero incurre en el error absurdo de identificar, esto es verdad, las tesis de María Elvira Rocavarea con el discurso de la derecha política. Arturo Pérez Reverte cree que por defender la hispanidad, pues ya se es de la extrema derecha, se es fascista. Entonces, ¿qué pasa? Yo he leído artículos de Arturo Pérez Reverte en el Semaná, siempre poniendo a los españoles de analfabestias, analfabetos, gente sin educación, gente embrutecida y gente de la peor calaña. Debe ser que no ha ido a Francia y a otros países donde realmente hay un estercolero metido. Y bueno, decir que Arturo Pérez Reverte es muy afrancesado, y él siempre ha estado a favor de la ilustración francesa. Y claro, como aquí echamos a los franceses, pues él ya se cree que metimos la pata, metimos la pata por eso, y que desde entonces pues somos unos incultos paletos, o sea, ya logramos de antes, pero con este acto más. Porque claro, no debe de haber ido a Francia, ni debe saber cómo está Francia a día de hoy, por muy corresponsal de guerra que haya sido. Bueno, sigue diciendo así, ¿no?, el periódico digital. Aparte de eso, estaba... estaba por ajustar cuentas personales con Elvira Rocabarea por las críticas de ellas a sus obras a nivel histórico. Y es que la obra de Arturo Pérez Reverte, pues, muy informada, históricamente documentada, no está. No está muy históricamente documentada. Pero bueno, son novelas. Bueno, te he de decir que eso de Capitán Alatriste, cuando yo le dije a mi padre... Mira, papá, Arturo Pérez Reverte ha sacado un libro que se llama Capitán Alatriste. Mi padre se partió de risa. Empezó Alatriste. Ja, 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 ja. Qué verdad, Alatriste. Qué nombre es ese, por Dios. En fin. Así que, claro, como ella, Elvira Rocabarea criticó sus obras, que no a él, a sus obras, que están todos sus derechos, pues empezó a meterse con ella. Más concretamente, con su libro Fracasología. Y se metió con este libro sin aportar ningún argumento de peso que lo justificara. Una de las cosas que decía es que cómo se podía estar en contra de la ilustración francesa y a favor del clero. No debe saber Arturo Pérez Reverte de un personaje histórico como Isidoro de Sevilla, que ya en la Edad Media recopiló todo el saber romano, bueno, del Imperio Romano que se perdió para introducirlo en España en la Edad Media. Y esa es la senda que se debería de haber seguido. Pero de Isidoro de Sevilla no habla nadie. Está en el olvido. Isidoro de Sevilla está en el olvido. El primer hombre ilustrado. Estaba en el olvido. Precisamente por los afrancesados. Que, como siempre, han tenido mucha animadversión por lo que es la hispanidad. Como Arturo Pérez Reverte. Bueno, sigo con las notas. Bueno, pues como iba diciendo, una de las cosas que decía era que Arturo Pérez Reverte, ¿no? Contra María Elvira Rocavariano. Que cómo se podía estar en contra de la ilustración francesa. Que ellos eran la luz de la cultura. Que ellos no iban a aportar la luz del conocimiento y del clero. Y del clero. No debe saber Arturo Pérez Reverte de la gran labor de los misioneros en Hispanoamérica. Colaborando en el desarrollo de universidades, ética, moral, integración de los nativos en la cultura hispana, etcétera. No debe saberlo. Entonces, no nos hacía falta una enciclopedia francesa, la verdad. Con haber seguido la senda de Isidoro de Sevilla, hubiera bastado. No nos hace falta alguien que nos guíe y nos salve. Ya la hispanidad se salva sola. Entonces, no nos hacía falta y solo no haría falta seguir la senda que había marcado este filósofo. Totalmente absurdo por parte de Arturo Pérez Reverte. Esta campaña iniciada por la izquierda, mediante el grupo Prisa, al que pertenece el país y del cual periódico Reverte se ha lucrado a costa de escribir varios artículos poniendo a los españoles de analfabestias, porque lo único que hace es meterse con España, desencadenó que otros intelectuales como Fernando Sabatez o Carmen Iglesias, que es directora de la Real Academia de Historia, o el novelista Javier Moro, del cual tengo un libro, que habla de los estropicios que hicieron las colonias inglesas norteamericanas, etcétera, en la India, con una fábrica de pesticidas que la tenían completamente abandonada y que no vea la que se lió allí. Pero bueno, esto es otro tema, juntos con otros intelectuales, pues en una recogida de firmas a favor de la autora Elvira Docavarea, pues se pusieran todos de acuerdo para firmar en respuesta, claro, a la desfachatez del periódico El País y Arturo Pérez Reverte, que es su gran colaborador, ¿vale? Arturo Pérez Reverte, gran colaborador de la leyenda negra. Entonces, Arturo Pérez Reverte nos debe conocer una editorial que se llama Mundo Negro, que habla de la gran labor de los misioneros católicos, tanto en África como en América, desde tiempos de la Edad Media. Esta editorial habla de jesuitas como... habla de los jesuitas, de la labor misionera de los jesuitas, gran labor misionera. Y también habla de personajes como Fray Junipero Serra, que fue franciscano y que fundó misiones españolas en la Alta California. Y se educó en el colegio de San Fernando de México. Luego deía Arturo Pérez Reverte, que los católicos son unos incultos, que allá en México, en el siglo XVIII, había universidades. ¿Qué han hecho las colonias inglesas en la India? ¿Qué han hecho en África? ¿Han puesto universidades? Yo no veo ninguna allí. Que por culpa de lo que hicieron, ahora tenemos muchos problemas en Europa, como la gran falta de integración de los inmigrantes de Nigeria, por ejemplo. Porque es normal que sientan mucho odio hacia los franceses y los ingleses. Entonces, claro, ¿qué esperaban? ¿Que iban a ir a Francia y todo iba a ser paz y amor? Bueno, que no tienen memoria de lo que hicieron los franceses en África, en las colonias. Bueno, prósigo. Las misiones de Junipero de la Serra tenían como objetivo la evangelización de los nativos, integración en la sociedad española, capacitación para asumir la propiedad y gestión de la tierra. Esto es enseñarles a cultivar sus propios productos. Un momentito. Ah, sí, esto lo tenía apuntado. Os recomiendo también una entrevista que hizo Arturo Pérez Reverte a unos jóvenes que se iban de... que hacían la ruta del bacalao, que se llama la ruta de Estroi, o la ruta de... sí, la ruta de Estroi. Donde Arturo Pérez Reverte, bueno, lo podéis ver en YouTube, entrevista con bastante desprecio a unos jóvenes que hacen la ruta del bacalao, ¿vale? Los jóvenes se mantienen educados. Arturo Pérez Reverte no para de despreciar a los jóvenes que van a la ruta del bacalao, allí en Valencia, diciendo que eso es un antro, que es lleno de drogas, de gentuza, en fin. Y bueno, y decir de Isidoro de Sevilla que su obra enciclopédica se llama Las Etimologías. Obra que hizo, como digo, mucho antes de los ilustrados franceses, mucho antes de que los ilustrados franceses se hicieran su enciclopedia. Porque, como dice Jesús Maestro, cuando el Mediterráneo ya estaba más que... ...culturizado, por decirlo así, cuando ya aquí se había descubierto todo, vienen los franceses y los ingleses y lo redescubren. Bueno, redescubren. Como si aquí no hubiera existido la cultura, ellos crean cosas que ya estaban creadas. Y Isidoro de Sevilla creó su gran enciclopedia, Las Etimologías en la Edad Media. ¿Vale? Consta de 20 libros y se llaman Las Etimologías. Bueno, esto va dedicado a Arturo Pérez Reverte. Ese gran hombre que está a favor del mundo anglosajón y va en contra de la hispanidad. Nunca veremos poner a parir en sus artículos a franceses e ingleses. Nunca veremos a Arturo Pérez Reverte decir o nombrar las grandes atrocidades que hicieron en sus territorios colonizados. Y nada, pues esto, que por muy corresponsal de guerra que haya sido, yo sinceramente te veo muy entero para haber estado en una guerra. Porque los que van a la guerra, pues normalmente vienen con secuelas psicológicas. Yo a ti no te veo ninguno. Pero bueno, tampoco voy yo a hacer quien diga nada, porque tampoco sé lo que hacías ni nada, porque no me he informado. Y nada, que algo harías allí. Pero no sé yo si te adentraste mucho en lo que era el entorno de la batalla. Porque solo con el ruido de las bombas te debería de haber quedado alguna secuela. Porque está demostrado que el ruido de las guerras actuales crea muchos traumas mentales. Y yo a ti no te veo con ninguno. Habrá sido corresponsal de guerra, pero habrás dormido en hotelitos y esto y lo otro. Pero bueno, ya está. Hasta luego.